Este, el premio Herzl, regularmente se entregan entre 4 y 5, o lo máximo que se han entregado son 6 premios el mismo año en el mundo. ¿Por qué? Porque es una propuesta que hacen las federaciones sionistas o los consejos sionistas, como el caso de México, se manda a Israel y un comité en Israel de acuerdo a... O sea, esto no es un premio que en México alguien se siente y dijo, ¿a quién se lo tenemos que dar este año? No, no. Se mandan los currículum y esos currículum se analizan en Israel y después de que se analizan en Israel, se llega a la determinación si es aprobado o no y de ahí se escoge a nivel mundial cuáles son las gentes que cumplen esos parámetros. ¿Qué representa para México ganar este premio alguien de la comunidad? Para alguien de la comunidad es muy importante. Eso representa un futuro, eso representa un seguimiento, eso representa que hay gente joven, líderes jóvenes dentro del mundo. Bueno, le dices joven a Rubén, está bien. Es una persona joven, ¿sí? Regularmente se premia en esta comunidad a la gente de 70, 80, 90 años. Y dices, oh, se les premia póstumamente. No, esto es un premio para la vida, es un premio para la continuidad y que sigan trabajando dentro de sus comunidades y por el movimiento sionista. El que a Rubén Brods, una persona que a tan corta edad ha logrado tantos éxitos y tantos reconocimientos por su esfuerzo, por su labor, por su tenacidad y porque desde chico fue terco. A los cinco años entró a Dorjadas cuando todavía no se aceptaban a niños de esa edad, pero fue su constancia y él siguió en Dorjadas desde los cinco años, se fue a Xará, regresó a Latnoa y bueno, ha continuado con su trabajo sionista. Fue presidente de la organización sionista sefaradí y bueno, ahora es reconocido y es ahora parte de la mesa directiva de la comunidad sefaradí. O sea, ha ido creciendo y sigue continuando el trabajo y con el ejemplo, ¿sí? Gente así es la que además requiere y aporta y trabaja y conjunta a cosas como Magda Vida Dome en México, con la comunidad sefaradí y a todas estas organizaciones que buscan algo por Israel. Claro, o sea, el problema de todas las instituciones que hay en el nivel mundial es encontrar gente joven que quiera ser dinámica, que quiera activar. Afortunadamente tenemos gente como Rubén Bross y muchos otros que en nuestro caso personal, yo como presidente de la agenda Vida Dome en México, nos sentimos muy orgullosos de que cada vez contemos con más gente, con gente joven que está dispuesta a activar y a trabajar pro del pueblo judío, pro del Estado de Israel y de las instituciones sionistas. ¿Qué les dices a los chavos que están ahora en Tnuá, que están tomando ahorita Madrid Jim, que están siguiendo un camino y que les queda a lo mejor poca vida relativa dentro de una Tnuá, pero que les queda mucho por delante dentro de la comunidad, como es tu caso o como es el caso de Rubén y de muchos otros que han continuado eso, pero que muchas veces no saben qué seguir o qué hacer dentro de la comunidad? Mira, la problemática principal y lo que tienen que aprender es lo siguiente, no pueden aislarse del pueblo judío, no pueden aislarse de lo que son, tienen que ser y seguir siendo lo que son. Sabemos que en la etapa universitaria se deslindan un poco de la comunidad, se deslindan un poco de todo, pero su interés por Israel, el interés de un muchacho de Tnuá que vivió durante 12 años, fue a hacer un programa de Shnatach Sharama, que saben que el costo por la calidad y por el producto que les dan es ínfimo y que ellos están comprometidos aparte ideológicamente con la causa, tarde o temprano van a regresar a trabajar. El problema de las comunidades es que nadie quiere soltar su lugar. Hay que soltar el lugar a los jóvenes, hay que hacer que los jóvenes se motiven. Hay que apostar por los jóvenes, ¿tú consideras? Hay que apostar por los jóvenes, aunque se equivoquen. Yo me equivoqué y me sigo equivocando. Entonces, ellos con más razón se van a equivocar, pero van a acabar triunfando y van a ser el futuro de esta comunidad. Los chavos de Tnuá tenemos que darles la oportunidad de que se desarrollen como líderes comunitarios. Tenemos que esperar su momento y en su momento adecuado van a regresar a trabajar. No hay que presionarlos para que regresen a trabajar a una comunidad. Van a regresar en su momento y van a ser exitosos. ¿Y a los que no son de jóvenes de Tnuá? Los jóvenes que no son de Tnuá, hay gente muy valiosa, hay jóvenes muy valiosos, hay gente involucrada con su comunidad, hay gente involucrada con Israel. Hay que llamarlos, hay que juntarlos, hay que acercarlos a ellos, a sus parejas, a sus familias. Hay que acercarlos para que todos podamos seguir estando como hermanos. Que no haya una polarización entre Israel y la diáspora. Todos somos el reflejo uno del otro, somos un espejo. Y por último, ¿algún mensaje para Rubén? Para Rubén, éxito, eres una persona que eres como si fuera un hermano para mí. Conozco tu trabajo, sé de tu voluntad, sé de tu capacidad, sé de tu esfuerzo. Lo único que quiero es que sigas en tu trabajo. Que esto no es el final, esto es el principio de un trabajo. Gracias.